Está la policía acá, la policía ha iniciado indagaciones, una investigación respecto a lo que pasó con un asesor de la bancada de fuerza popular. Yo apoyo a la Policía Nacional del Perú, a la policía se le respeta. Sí, porque no es tan oportunada, sí, pero está bien. Lo que escojas con tu corazón es lo que el universo va a escoger contigo. Bienvenidos a Digital Noticias. Durante una sesión en el Congreso de la República, el asesor de fuerza popular, Juan Carlos Torres Figari, protagonizó un altercado violento afuera del Parlamento. Le dio a un policía y ahí tenemos las imágenes, vamos a escuchar a continuación todo lo que se dice en este video. ¿No te he tocado a ti? No, he tocado acá. A ti no, a ti no te he tocado. Tranquilo, señor. Señor, señor, señor. Intentó ingresar por una puerta resguardada por dos policías, a quienes agredió físicamente y amenazó al ser impedido. Señor, 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 un ratito, señor, un ratito. Señor, está prohibido. Y un... No, señor, señor, no me meten la mano. Un... A pesar de que sus acciones fueron grabadas, continuó con sus intentos de forzar la entrada. Finalmente, al percatarse de la evidencia, se retiró del lugar lanzando amenazas al policía afectado. Yo te he tocado a ti, no, he tocado acá. A ti no, a ti no te he tocado. Tranquilo, fíjate. Señor, 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 un ratito, señor, un ratito. Señor, está prohibido. Me alegra, pulto, espérame, mal funcionando. Uy, vete. Acá está, jeficito. Revisión técnica. Póngalos, papito lindo. Tarjeta de propiedad. Acá está, mire. Suba. Con gusto. Polarizados. Uy, ese sí. Crénderle una velita, jefe, que se multiplica. Yo te he tocado a ti, no, he tocado acá, a ti no, a ti no te he tocado. Señor, 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 un ratito, señor, un ratito. Señor, está prohibido. A la policía se la respeta, sí, pero también se tiene que hacer respetar. Como en otros casos cuando alguien se atreve a levantarle la mano, a levantarle la voz a un agente policial, termina en un patrullero y llevado a una comisaría. Eso es lo que ha querido pasar en este caso.